Amigas y amigos de Ángel Metropolitano, soy César Aldama y estas son las Breves del Ángel. Mientras todo sigue sucediendo en México, pues la lucha contra el huachicoleo continúa, no hay que olvidarlo. Nada menos ayer en Tlahuelilpan, sí, ahí donde se dio la tragedia hace poco más de un mes en Hidalgo, que nos costó ya 131 vidas, volvió a haber una fuga por estos atentados de los delincuentes en contra de los ductos de Pemex. No fue el único, también en Huachinango, Puebla, se presentó una explosión que costó más de seis horas sofocar. Afortunadamente no hay pérdidas humanas en ambos casos, pero con respecto a esto, el gobierno federal informó el día de hoy en el marco de la mañanera del presidente López Obrador que hay resultados importantes. Primero se habla de que se han dejado de robar 7.800 millones de pesos, o su equivalente. Eso es muy importante, pero también hay que decir, 170 personas o más están vinculadas ya a proceso y hay también más de 100 personas en prisión preventiva. Datos que nos hablan de la efectividad que se está teniendo. Antes de eso no se sabía, ¿eh? Estamos acostumbrados a que la nota del día provenga o esté relacionada con el gobierno federal, con el Poder Ejecutivo y a veces, como en la Guardia Nacional, con el Legislativo. Bueno, pues el día de ayer fue diferente. ¿Por qué? El Consejo de la Judicatura Federal, parte del Poder Judicial de la Federación, dio la nota, por lo menos desde nuestro punto de vista. El presidente de este consejo, que también es el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saltivan, el ministro, dio a conocer, mediante un comunicado sin alaraca, sin conferencias, que dio de baja. Es decir, le quitaron el cargo de magistrado a un veracruzano, a Noir González Gemadi. ¿Y quién es él? Bueno, pues fue el juez que le dio el amparo a uno de los porquis. ¿Se acuerdan ustedes de este caso de 2015, donde hay la acusación sobre cuatro jóvenes veracruzanos de familias avineradas de haber abusado de una menor de edad? Así se les conoció a los porquis. Bueno, a uno de ellos se le dio el amparo y el juez que se lo dio por corrupción, por intereses económicos y personales, así decía el comunicado, se determinó separarlo del cargo. ¿Qué tal? Arturo Saltivan está aparentemente fortaleciendo al Poder Judicial. Hay mucho ojo con eso, sobre todo quienes esperan que haya contrapesos en nuestro país. En lo internacional hemos estado hablando, por obvias razones, mucho de Venezuela. Le recordamos, mañana es el duelo de conciertos, estos en la frontera con Colombia. Pero hemos perdido de vista cosas que pasan en otros lados del mundo, por ejemplo, en Rusia. Eso acaba afectándonos de una manera u otra. En Rusia, Vladimir Putin ayer se dirigió en un mensaje a la nación, a los integrantes del Congreso y a los medios de comunicación para presentar el estado que guarda Rusia después de su gestión en esta cuarta reelección. Ya cumplió su primer año. Bueno, entre muchas cosas, lo que resalta es que dijo y señaló lo siguiente. Si Estados Unidos pone, por cualquier razón, misiles de corto o mediano alcance en países europeos, Rusia va a apuntar sus misiles, que son de muy alto poder, por supuesto, tanto a los países europeos donde se pongan los Estados Unidos, pero también a los centros de toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Hacia Washington. Es una advertencia bastante contundente al estilo de Putin. Vamos a ver cuáles son las reacciones de Trump, pero por lo pronto así lo dijo el presidente ruso. ¿Cuál es el asunto? Y hay que checar esto. También dijo estas cosas en un momento en que tiene baja popularidad. Así es. Es su peor crisis de popularidad desde 2014. ¿Por qué se presenta esto? Bueno, pues porque aumentó el IVA y porque hizo una reforma a las pensiones. Y esos asuntos son sensibles aquí y en China. Y en cosas agradables, bueno, además de que hoy se inaugura la fil del Palacio de Minería, ahí por las calles de Tacuba, muy cerquita, en el Palacio de Bellas Artes, a las 8 de la noche se abre el telón. ¿Para qué? Para empezar la temporada de ópera de Bellas Artes. Así que, por favor, no se la pierda. Va a haber muchas presentaciones y varias están relacionadas con un gran personaje. Es un homenaje a Héctor Berlioz, uno de los más grandes compositores. Y por eso comienza el ciclo con una de sus obras, La Condenación de Fausto. Si usted puede, por favor, dése la oportunidad y no se la pierda. Pues estas fueron las breves del día de hoy. Soy César Aldama. Por favor, síganos en nuestras cuentas de redes sociales y también métanse a la página de Ángel Metropolitano. Chau, chau.